Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El varón rampante de Italo Calvino. Italo Calvino era, cuando murió, el escritor italiano más traducido. Nació en Cuba en 1923 y murió en Siena en 1985. A mí me parece genial. Es un hombre comprometido, imaginativo, dueño de una voz personal y de un imaginario donde todos nos podemos reflejar. Entre sus obras está la maravillosa Las ciudades invisibles, Si una noche de invierno un viajero o Palomar. Hay que leer a Calvino definitivamente. El varón rampante fue escrita en 1957 y forma parte de la trilogía de nuestros antepasados, junto con El caballero inexistente y El vizconde de mediado. Es una deliciosa historia llena de ternura revolucionaria, divertidísima y llena de claves que explican nuestra sociedad y nuestra condición. Vamos allá. Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Pio Vasco de Rondo, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Hombrosa. Las ventanas enmarcaban las espesas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía y nuestra familia, por tradición, se sentaba a la mesa a aquella hora, a pesar de estar ya difundida entre los nobles la moda, procedente de la poco madrugadora corte de Francia, de comer a media tarde. Recuerdo que soplaba viento del mar y las hojas se movían. Cosimo dijo «He dicho que no quiero y no quiero» y rechazó el plato de caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. Así empieza esta deliciosa fábula, con Cosimo desobedeciendo en la mesa al varón Arminio Pio Vasco de Rondo, su padre. También se sientan a la mesa el hermano de Cosimo, el abate Foslafleur, limosnero de la familia y preceptor de los hermanos, y la generala Corradina de Rondo, la madre. Además estaba la hermana, Batista, una monja doméstica y, vestido a la turca, el caballero abogado Enea Silvio Cárrega, administrador e hidráulico de las haciendas, y hermano ilegítimo del padre. La lectura del varón rampante, bajo la primera impresión de facilidad, es un ejercicio difícil y rico. Calvino nos obliga a coger al vuelo sugerencias, alusiones, guiños al lector y la permanente ironía que brota de sus páginas. La peripecia se encuadra perpetuamente en un marco burlesco, pero el personaje central, saliéndose del marco de la peripecia, va configurando un retrato moral, con connotaciones culturales muy concretas. Los ilustrados y jacobinos italianos de finales del siglo XVIII. Nuestro padre, nuestra madre siempre allí delante, el uso de los cubiertos para el pollo, y estate derecho, y saca los codos de la mesa, constantemente. Y además, aquella antipática de nuestra hermana Batista. Comenzó una serie de reprimendas, de despechos, de castigos, de antojos, hasta el día en que Cosimo rechazó los caracoles y decidió separar su suerte de la nuestra. El varón es un hombre fastidioso, pero no malvado. Cuando sirven el pavo, el padre observa si lo trinchan y descarnan, según todas las reglas reales. El abate no lo prueba, para no equivocarse. Y el caballero abogado hace desaparecer muslos enteros bajo los faldones de su zamarra turca, para comérselos luego a mordiscos, como le gusta, escondido en la viña. Los hermanos sospechan que se sienta a la mesa con el bolsillo lleno de huesos ya descarnados, para dejarlos en el plato, en lugar de los cuartos de pavo que desaparecen como por encanto. La mesa es el lugar donde salen a la luz todos los antagonismos, pero sobre todo con la hermana, con Batista. Su ánimo pérfido se expansionaba sobre todo en la cocina. Era excelente cocinando, ya que no le faltaba ni prontitud ni fantasía, cualidades principales para una cocinera. Pero donde ella ponía las manos, no se sabía qué sorpresas podían llegarnos luego a la mesa. Una vez preparó unas tostadas con paté, la verdad es que exquisitas, de hígado de ratón, y no nos lo dijo hasta que las hubimos comido y encontrado buenas. En realidad, en esa horrenda cocina importa más el aspecto de los platos. Las coliflores con orejas de liebre o los caracoles que ha conseguido decapitar y las cabezas clavadas sobre pastas de hojaldre que parecen cisnes. De hecho, los hermanos habían organizado la noche anterior la fuga de los caracoles y por ello estuvieron castigados tres días. Por eso es comprensible el gesto de Cosimo y todo lo que le siguió cuando aquel día el menú era sopa de caracoles y guiso de caracoles. Cosimo se niega a comer y es expulsado de la mesa. Al cabo de un momento, por las ventanas, vimos que trepaba por la encina. Iba vestido y acicalado con gran pulcritud, tal como nuestro padre quería que viniese a la mesa, pese a sus doce años. Cabellos empolvados con lazo en la coleta, tricornio, corbata de encaje, frac verde con colas, calzones de color malva, espadín y polainas altas de piel blanca hasta medio muslo. Única concesión a una forma de vestir más acorde con nuestra vida campestre. Los hermanos, de hecho, juegan muchas veces a subirse a los árboles, con lo que parece un gesto natural. Las ramas están a la altura de las ventanas del comedor, así que la actitud parece desdeñosa y ofendida, pero a la vista de toda la familia. La madre solo se preocupa por si se cae. Cosimo suyó hasta la horquilla de una gruesa rama en donde podía estar cómodo y se sentó allí, con las piernas que le colgaban, cruzado de brazos con las manos bajo los sobacos, la cabeza hundida entre los hombros, el tricornio calado sobre la frente. Nuestro padre se asomó al antepecho. Cuando te canses de estar ahí ya cambiarás de idea, le gritó. Nunca cambiaré de idea, dijo mi hermano desde la rama. Ya verás en cuanto bajes. No bajaré nunca más. Y mantuvo su palabra. El varón rampante surgió, confiesa el propio Calvino, como concreción de su verdadero tema narrativo. Una persona se fija voluntariamente una difícil regla y la sigue hasta sus últimas consecuencias, ya que sin ella no sería el mismo, ni para sí, ni para los otros. Tenía el problema de corregir mi impulso demasiado intenso a identificarme con el protagonista. Y desde las primeras frases presenté, como yo, un personaje de carácter antitético al de Cosimo, un hermano sosegado y lleno de buen sentido. Cosimo está en la encina. Sopla un viento ligero. Para ver a Cosimo desde el suelo tienen que hacer pantalla con la mano. Cosimo mira el mundo desde el árbol y todo, visto desde allá arriba, es distinto. Y eso ya es una diversión. Está como de vigía. Mira a todas partes. Por la avenida pasa el abate Faust-la-Fleur, con el breviario abierto. Cosimo coge algo desde la rama y se lo deja caer en la cabeza. Por otro lado, el caballero abogado sale de la casa a toda prisa, como siempre, y Cosimo, para ver a dónde va, trepa a otra rama. La encina estaba cerca de un olmo. Las dos copas casi se tocaban. Una rama del olmo pasaba a medio metro por encima de una rama del otro árbol. Le fue fácil a mi hermano dar el paso y conquistar así la cima del olmo, que no habíamos explorado nunca, pues era de horcadura alta y difícil de alcanzar desde el suelo. Ya en el olmo, buscando siempre una rama que pasara muy cerca de las ramas de otro árbol, se pasaba a un algarrobo y luego a una morera. Así era como veía avanzar a Cosimo de una rama a otra, caminando suspendido sobre el jardín. Del otro lado de la tapia de la villa está el jardín de los Onda Río. Aunque son vecinos, los hermanos no saben nada de los marqueses de Onda Río y nobles de Hombrosa, porque existe un odio que divide a las dos familias. Como una tapia alta, que parece el muro de un castillo y que divide ambas villas. Los Onda Río rodean su jardín de especies de plantas nunca vistas. Todo lo que podíamos ver nosotros eran las hojas oscuras de una planta recién importada de las colonias americanas, la magnolia, que asomaban por el borde de la tapia y de cuyas ramas negras brotaban unas carnosas flores blancas. Desde nuestra morera, Cosimo saltó a lo alto de la tapia, dio algunos pasos manteniendo el equilibrio y luego sosteniéndose con las manos, se descolgó al otro lado, donde estaban las hojas y las flores de la magnolia. Desapareció de mi vista. Cosimo está en la magnolia. No consigue recorrerlo entero con la vista. Se oye una vocecita que canta en el jardín de los Onda Río. Cosimo mira hacia abajo. Una niña de diez años se balancea en un columpio. Es rubia, con un alto peinado un poco ridículo para una nena, un vestido azul, también de persona mayor, cuya falda, levantada por el columpio, se ve rebosante de encajes. Cosimo se ha descolgado hasta la horcadura más baja. Los vuelos del columpio le traen la niña justo delante de sus ojos. La niña se sorprende de repente al berre y le pregunta si es un ladrón de fruta. Cosimo, por un momento, envidia a los ladrones de fruta y dice que sí. Luego discuten y ella dice que se vaya de sus tierras. Esto no es vuestro porque vuestro es el suelo y si pusiera un pie en él entonces sería un entrometido. Pero aquí arriba no y voy por donde quiero. Sí, entonces todo es tuyo ahí arriba. Claro, territorio personal mío, aquí arriba. E hizo un vago ademán hacia las ramas, las hojas a contraluz, el cielo. En las ramas de los árboles todo es territorio mío. Di que vengan a cogerme a ver si lo consiguen. Ahora, tras tantas fanfarronadas, se esperaba que le tomara el pelo quien sabe cómo. En cambio, imprevisiblemente se mostró interesada. ¿Ah, sí? ¿Y hasta dónde llega este territorio tuyo? ¿Hasta dónde se consigue llegar andando sobre los árboles? ¿Por acá, por allá, tras la tapia, al olivar? ¿Hasta la colina, al otro lado de la colina, al bosque, a las tierras del obispo? Y la invita a su territorio. Se llama Violante, pero la llaman Viola. Ella le propone hacer un pacto. Yo puedo subir a tu territorio y soy un huésped sagrado, ¿de acuerdo? Entro y salgo cuando quiero. Tú, en cambio, eres sagrado e inviolable mientras estés en los árboles, en tu territorio. Pero en cuanto toques el suelo de mi jardín, te conviertes en mi esclavo y se te encadena. Y entonces empieza a hacer trucos y a pedirle cosas, como que empuje su columpio, para que baje al suelo. En ese momento, alguien llama a Violante. Aparece una mujer. Cosimo se refugia entre las hojas, intimidado. Viola le susurra algo al oído a la mujer y ésta le dice a Cosimo que si quiere entrar a tomar un chocolate. Cosimo se queda allí mirando a tía y sobrina con los ojos muy abiertos. El corazón le latía con fuerza. He aquí que era invitado por los de Onda Arriba y de Hombrosa, la familia más altanera de aquel lugar. Y la humillación de un momento antes se transformaba en desquite y se vengaba de su padre, al ser acogido por adversarios que siempre lo habían mirado de arriba abajo. Y Viola había intercedido por él, y ya lo habían aceptado oficialmente como amigo de Viola, y jugaría con ella en ese jardín distinto a todos los jardines. Todo esto sintió Cosimo, pero al mismo tiempo, un sentimiento opuesto o más bien confuso. Un sentimiento mezcla de timidez, orgullo, soledad, amor propio. Y con este choque de sentimientos, mi hermano se agarró a una rama que tenía encima. Trepó, pasó a la parte más frondosa, luego a otro árbol. Desapareció. Quizá la parábola del hombre trepador sea la respuesta que Calvino, salido de las filas del PCI por los años de la redacción del libro, en 1957, cuando los sucesos de Hungría quiso dar a quienes le acusaban de hurtar el cuerpo a sus obligaciones de intelectual orgánico. En el fondo, el varón rampante es una afirmación de optimismo histórico, pues en la novela, según su autor, se trata sólo de encontrar la relación justa entre la conciencia individual y el curso de la historia. El hermano pequeño, Biagio, le lleva dos higos secos y un poco de pastel. Se va pasando el día y Cosimo sigue sin bajar, siempre de un árbol a otro, sin tocar tierra. Le cuenta que ha estado en la finca de los Onda Arriba. Le pide que le traiga cuerdas largas y fuertes, una polea y ganchos, clavos de los grandes, tablas, cañas. El padre le grita, si quieres quedarte ahí, te morirás de hambre. Pero aquella noche, por primera vez, se sientan a cenar sin Cosimo. Los padres están decididos a no dar nada a Cosimo, y menos la satisfacción de hacerle caso, esperando que el cansancio, la incomodidad y el frío de la noche lo desanidarán. Se adivina la sombra de Cosimo, acurrucado en una cavidad de la encina, entre una rama y el tronco, envuelto en una manta y atado con muchas vueltas de cuerda para no caerse. Me metí en la cama, pero no quise apagar la vela. Tal vez aquella luz en la ventana de su habitación podía hacerle compañía. Teníamos una habitación para los dos, con dos pequeñas camas aún de niños. Miraba la suya, intacta, y la oscuridad fuera de la ventana en la que él estaba, y me revolvía entre las sábanas, advirtiendo quizá por primera vez el gusto de estar desvestido, con los pies desnudos, en una cama caliente y blanca, y como sintiendo al mismo tiempo la incomodidad de él, atado allá arriba con la manta áspera, enfundadas las piernas en las polainas, sin poder darse la vuelta, con los huesos molidos. En la madrugada, Cosimo se despierta sobre una encina. Entre el alboroto de los estorninos y empapado de rocío, ha tenido los huesos molidos y con un hormigueo en las piernas y en los brazos. Se dedica a explorar el nuevo mundo. Se da cuenta de que puede, pasando de una rama a otra, desplazarse muchas millas, sin necesidad de bajar nunca. Entre los árboles se oye un estallido de gritos agudos y más gritos de bozarrones enfurecidos, y siempre donde se mueven al viento las pequeñas hojas dentadas de los cerezos. Entonces se da cuenta de que los árboles vecinos están llenos de chicos encaramados. Al verse observados, ya no se estuvieron callados y con voces agudas, aunque apagadas, decían algo así como, ¡míralo ahí, qué guapo! Y apartando las hojas de delante, cada uno de la rama en que estaba descendió a la de abajo, hacia el muchacho con el tricornio en la cabeza. Ellos no llevaban nada en la cabeza, o bien desflecados sombreros de paja, y algunos iban encapuchados con sacos. Vestían desgarradas camisas y calzones. En los pies, quien no iba descalzo, llevaba tiras de trapo, y alguno, atados al cuello, tenía los zuecos que se había quitado para trepar. Eran la gran banda de ladronzuelos de fruta, de los que Cosimo y yo nos habíamos mantenido siempre, obedientes en esto a las imposiciones familiares, muy alejados. De pronto suena un cuerno. Es la que llaman la sinforosa. Todos los ladronzuelos corren hacia donde suena esa señal. Solo Cosimo se queda parado, con la cara roja. Cuando llega a donde están todos y ve a Viola, sale de entre los árboles para decirle que no ha bajado de los árboles desde entonces. Viola le llama entonces Mirlo Blanco, y todos los ladronzuelos rompen a reír. Cosimo allá arriba en la higuera tuvo tal sobresalto de rabia que la higuera, siendo de madera traidora, no resistió. Una rama se partió bajo sus pies. Cosimo se desplomó como una piedra. Cayó con los brazos abiertos, no se sostuvo. A decir verdad, fue esta la única vez, durante su estancia en los árboles de esta tierra, que no tuvo la voluntad y el instinto de agarrarse. Pero uno de los faldones de la cola del frac se enganchó a una rama baja. Cosimo se encontró colgado en el aire a cuatro palmos del suelo, cabeza abajo. Cuando se recupera, se sube a una rama. Se sienta a horcajadas y Viola vuelve a hacer sonar el cuerno. Y en respuesta, todos los chavales salen huyendo con Viola cabalgando a la cabeza. Cosimo empieza a perseguirles por los árboles. Viola galopa entre los olivares que bajan al valle y busca el olivo en el que en ese momento está afanándose Cosimo. Le da una vuelta alrededor al galope y vuelve a alejarse. Y así, siguiendo líneas retorcidas, como las ramas de los olivos, descienden juntos por el valle. La niña y mi hermano se quedaron solos en el olivar con aquel juego, pero Cosimo, con desilusión, notó que, desaparecida la gentuza, la alegría de Viola por aquella diversión tendía a palidecer, como si ya estuviera cediendo al fastidio. Y le entró la sospecha de que ella lo hacía todo solo por enfurecerlos, pero al mismo tiempo también la esperanza de que ahora se comportaba deliberadamente para enfurecerlo a él. Lo cierto es que siempre tenía necesidad de enfurecer a alguien para dárselas de niña bonita. Aquellos primeros días de Cosimo sobre los árboles no tienen una finalidad o un programa, sino que están dominados solamente por el deseo de conocer y poseer aquel rey. La novela no nos habla de una huida de las relaciones humanas. Cosimo, en sus árboles, es más homo faber que sus inútiles congéneres de la nobleza dieciochesca. Se niega a caminar por tierra como los demás, pero no es un misántropo. Como dice Calvino en el prólogo a la edición de 1960, el único camino para estar con los otros de verdad era estar separado de los otros, imponer tercamente a sí y a los otros esa incómoda singularidad y soledad en todas las horas y en todos los momentos de su vida, como es la vocación del poeta, del explorador, del revolucionario. Su único deseo es Viola. La ve en el columpio, en la silla del caballo enano o escucha su cuerno de caza, pero no consigue acercarse más a ella. Un día se mete en el bosque. Allí descubre, de repente, unos ojos que se le clavan amarillos entre las hojas, frente a él. Es un gato, eso sí, es el gato salvaje más feroz del bosque. Lucha contra él, le araña, le hiere, pero Cosimo consigue matarle. Y lo primero que hace es llevárselo a Viola, ensartado en su espadín. Pero cuando llega al jardín de los Onda Arriba, ve una carroza, a punto de marcharse, con los criados cargando el equipaje, y a Viola, vestida de viaje. ¡Viola! Gritó y alzó el gato por la cola. ¿A dónde vas? Toda la gente de alrededor de la carroza alzó la mirada a las ramas y al verlo desgarrado, ensangrentado, con aquel aire de loco, con aquella bestia muerta en la mano, hicieron un gesto de espanto. ¡Me mandan al colegio! Y se volvió para subir a la carroza. ¡He vencido a un gato! El látigo chasqueó. La carroza, entre el ondear de los pañuelos de las tías, arrancó, y desde la portezuela se oyó un... ¡Estupendo! De Viola. No se supo si de entusiasmo o de burla. Este fue su adiós. Y en Cosimo, la tensión, el dolor de los arañazos, la desilusión de no obtener gloria por su gesta, la desesperación por aquella imprevista separación, todo se le agolpó y prorrumpió en un llanto feroz, lleno de gritos y chillidos, y ramitas arrancadas. Cosimo desolla al gato y se hace con su piel un gorro, el primero de los gorros de piel que llevó durante toda su vida. El varón va a ver a su hijo. Le propone que baje y Cosimo dice que no. Pero su padre le dice que tendrá que seguir con sus estudios. Y así Cosimo reanuda sus clases con el abate, aunque duran poco. Ya se ha difundido la noticia de que un hijo del varón de Rondó desde hace meses no baja de los árboles. El padre todavía trata de mantener el secreto con la gente que viene de fuera, eso sí. Llegó el invierno. Cosimo se confeccionó una casaca de pieles. La cosió él mismo con trozos de pieles de varios animales cazados por él, liebres, zorros, martas y hurones. En la cabeza llevaba todavía el gorro de gato salvaje. Se cosió también unos calzones de piel de cabra con el fondillo y las rodilleras de cuero. En cuanto a los zapatos, comprendió finalmente que para los árboles lo mejor eran las zapatillas. Y se hizo un par con no sé qué piel, quizá de tejón. Para la noche, Cosimo encuentra el sistema de los odres de piel. Nada de tiendas o cabañas. Un odre con el pelo hacia adentro, colgado de una rama. Se introduce dentro de él, desaparece del todo y se duerme acurrucado como un niño. Come lo que caza, en parte intercambiándolo con los campesinos por fruta o hortalizas. Incluso bebe leche fresca todas las mañanas porque se ha hecho amigo de una cabra a la que ordeña desde una rama baja. Pero le falta algo esencial, y más como cazador. Un perro. Un día ve correr un zorro perseguido por los perros. Detrás de todos ve un perro salchicha, cachorro. Cuando ve a Cosimo mueve la cola. Es el perro de Viola, se lo han dejado en la huida apresurada. El salchicha se convierte en su perro. Le llama Óptimo Máximo. Durante mucho tiempo, toda una época de su adolescencia, la caza es para Cosimo el mundo. Muchas cosas que antes habrían sido importantes, para él ya no lo eran. En primavera se prometió nuestra hermana. ¿Quién lo habría dicho solo un año antes? Vinieron estos condes de Estomac con el condesito. Se dio una gran fiesta. Todas las habitaciones de nuestro palacio estaban iluminadas. Había toda la nobleza de los alrededores. Se bailaba. ¿Quién pensaba ya en Cosimo? Pues bien, no es cierto, todos pensábamos en él. De vez en cuando miraba por las ventanas para ver si llegaba. Y nuestro padre estaba triste, y en aquella alegría familiar no había duda de que su pensamiento se dirigía hacia él, que se había auto excluido. Y la generala, que mandaba sobre toda la fiesta como si de una plaza de armas se tratara, quería solo desahogar su congoja por el ausente. A veces, por la noche, a Cosimo le despiertan gritos de socorro que llaman a perseguir a los bandidos. Siempre es Jean de Ibrugy. A Cosimo se le mete en la cabeza a verle. Dicen que tiene escondites que nadie puede encontrar y que va por caminos que nadie conoce. Pero un día, cuando Cosimo está en un nogal leyendo, ve bajar de la montaña corriendo y jadeando a un hombre barbudo y mal vestido, desarmado. Es Jean de Ibrugy. Lo han detenido. Cuando pasa por debajo de él, Cosimo le tira una cuerda y el bandido trepa con rapidez. Los guardias no saben dónde ha ido. Jean de Ibrugy y Cosimo se ponen a hablar del libro que Cosimo está leyendo. En media hora, Cosimo terminó el libro y se lo prestó a Jean de Ibrugy. Así empezaron a relacionarse mi hermano y el bandido. En cuanto Jean de Ibrugy había terminado un libro, corría devolvérselo a Cosimo. Tomaba en préstamo otro. Escapaba a esconderse a su refugio secreto y se hundía en la lectura. A Cosimo los libros se los proporcionaba yo de la biblioteca de casa y cuando los había leído me los volvía a dar. Ahora empezó a quedárselos más tiempo porque una vez leídos se los pasaba a Jean de Ibrugy y a menudo volvían con las encuadernaciones despellejadas, con manchas de moho, babas de caracoles. Porque quién sabe dónde los tenía el bandido. En El varón rampante el autor vuelve sobre el tema russoniano de la libertad en la naturaleza, de la bondad innata del hombre, de las excelencias del instinto. A ella se contrapone la opresión de las instituciones creadas por la sociedad, la familia, la ley, la educación. Curiosamente la cultura, despreciada por Cosimo al principio, vuelve pronto por sus fueros. Diríase que Cosimo se siente más libre cuanto más culto es y se convierte por propia iniciativa en un enciclopedista, aunque arborio, eso sí. La cultura desempeña pues un papel fundamental en esa búsqueda de la plenitud que el varoncito emprende nada más trepar al primer árbol. En días preestablecidos, Cosimo y Jean de Ibrugy se dan cita sobre un determinado árbol, se intercambian el libro y se separan. A Jean de Ibrugy le ha pillado tal furia de lectura que devora novela tras novela y al estar todo el día escondido leyendo, en un día liquidaba tomos y tomos. Cosimo tiene que buscar otros proveedores, pero al bandido no le gusta todo, así que Cosimo tiene que leérselos antes de dejárselos. Y así la lectura para Cosimo se convierte en su ocupación principal y para el bandido en una obsesión. Todo lo que le rodeaba ya no le interesaba o lo llenaba de disgusto. Ya no salía de su guarida salvo para correr hacia Cosimo para que le cambiase el volumen, en especial si era una novela en varios tomos y se había quedado a la mitad de la historia. Vivía así, aislado, sin darse cuenta de la tempestad de resentimientos que estaba incubando contra él, incluso entre los habitantes del bosque, en un tiempo sus fieles cómplices, pero que ahora se habían cansado de tener entre ellos un bandido inactivo que atraía a todos los esbirros. Sus compinches le ofrecen atracar al recaudador de impuestos, pero el bandido prefiere seguir leyendo, porque está leyéndose Clarisa. Sus compinches tienen que arrancarle el libro de las manos y amenazan con romperlo para que el bandido se decida ir a casa del recaudador. Pero Jane de Ibrugy falla y lo detienen. Al bandido no le importa nada, ni los interrogatorios ni los procesos, porque sabe que lo van a ahorcar de todas formas. Su única preocupación es terminarse aquella novela que ha dejado a medias. Cosimo consigue otro ejemplar de Clarisa, porque el anterior se lo quedaron los compinches, y se acerca todo lo que puede a su celda y desde un pino le lee en voz alta. Cuando terminan Clarisa empieza otra novela y se vuelve a apasionar con ella. Antes de que se acabara la novela llegó el día de la ejecución. En la carreta, en compañía de un fraile, Jane de Ibrugy llevó a término el último viaje como viviente. Las ahorcaduras en Hombrosa se ejecutaban en una alta encina en medio de la plaza. Alrededor todo el pueblo formaba un círculo. Cuando tuvo la soga al cuello, Jane de Ibrugy oyó un silbido entre las ramas, alzó el rostro. Era Cosimo con el libro cerrado. —Dime cómo termina —dijo el condenado. —Siento decírtelo, Jane —respondió Cosimo. —Jonatán termina colgado por el cuello. —Gracias. Que sea lo mismo para mí. Adiós. Y dio un puntapié a la escalera quedando estrangulado. La pasión por la lectura le duró a Cosimo toda la vida. Ahora es él quien va en busca del abate Fos la Fleur para que le dé clase. Juntos se embarcan en la aventura de leer a los filósofos más actuales. Agusó todo lo que cae en sus manos. Y así prepara su desgracia porque el rumor de que enombrosa hay un clérigo que está al corriente de todas las publicaciones más excomulgadas de Europa llega hasta el tribunal eclesiástico. Una tarde, los esbirros del tribunal se presentan en la villa para inspeccionar la pequeña celda del abate. Entre sus breviarios encuentran las obras de Bale. Le prenden allí mismo y se lo llevan. Fue una escena muy triste en aquella tarde nublada. La recuerdo tal como la vi, asustado desde la ventana de mi habitación. Y dejé de estudiar la conjugación de la oristo porque ya no habría más clase. El viejo padre, Fauchel la Fleur, se alejaba por la alameda entre aquellos valentones armados y alzaba los ojos a los árboles y en cierto momento pegó un brinco, como si quisiera correr hacia un olmo y trepar a él, pero le fallaron las piernas. Cosimo ese día estaba de caza en el bosque y no sabía nada, por lo que no se despidieron. También desaparece el hermano del varón, el caballero abogado Enea Silvio Cárrega, muerto en una batalla con unos piratas. Esta historia merecería la pena ser contada, pero tendrá que ser leída. Cuando el varón se encuentra sin su hermano, se quiere ocupar de las cosas prácticas de las que se ocupa él, pero fracasa. Tras un accidente con unas abejas, se cae en un canal y tiene que guardar cama con fiebre entre el resfriado y las picaduras. Necesitaría sólo una semana de cama en realidad, pero le entra un abatimiento y ya no quiere levantarse más. Estaba siempre en la cama y había perdido todo apego a la vida. No había conseguido nada de lo que quería hacer. Del ducado ya nadie hablaba. Su primogénito seguía en los árboles incluso ahora que era un hombre. El hermanastro había muerto asesinado. La hija estaba casada lejos, con gente aún más antipática que ella. Yo todavía era demasiado pequeño como para estar junto a él y su mujer demasiado decidida y autoritaria. Empezó a desvariar, a decir que los jesuitas ya habían ocupado su casa y no podía salir de la habitación. Y así, lleno de amarguras y manías como siempre había vivido, le sobrevino la muerte. Cosimo sigue el entierro, pasando de un árbol a otro, pero no consigue entrar en el cementerio porque a los cipreses de fronda tan espesa no hay modo de trepar. Así que asiste al sepelio desde el otro lado de la tapea. Ahora el varón de Rondó es Cosimo, pero su vida no cambia. Cuida, eso sí, de los intereses de los bienes de la familia de modo intermitente. Cuando los administradores y arrendatarios lo buscan, no saben nunca dónde encontrarlo y cuando menos lo quieren ver, lo tienen allí, sobre las ramas encima de ellos. También para cuidar de estos negocios familiares, Cosimo ahora se dejaba ver con más frecuencia en la ciudad. Se paraba en el gran nogal de la plaza o en los acebos cerca del puerto. La gente le saludaba, le llamaba señor varón y él tomaba actitudes un poco de viejo, como a veces les gusta a los jóvenes, y se estaba allí contándoles cosas a un corrillo de hombrosenses que se disponía al pie del árbol. Quizá la característica que tienen en común los personajes secundarios es la de ser todos ellos solitarios. Lo es Giande y Brugi, lo es sobre todo el caballero abogado, lo son los padres de Cosimo, entregado cada cual a sus inocentes y absorbentes manías. Pero, a diferencia de todos ellos, el varón organizará perfectamente su soledad en lo alto de las ramas, alcanzando en su mínimo reducto una totalidad antes desconocida. Las muchachas hortelanas o pescaderas pasan por la plaza de Hombrosa y Cosimo, desde el árbol, las mira. Por la noche le da por soñar con el amor. Las parejas que se citan detrás de los setos lo llenan de admiración y de envidia. Pero para vencer el pudor natural de sus ojos, observa a Óptimo Máximo, el único perro salchicha de Hombrosa, que corteja grandes perras de pastor o perras lobas. A veces regresa maltrecho por los mordiscos, pero basta un amor afortunado para compensarlo de todas las derrotas. También Cosimo es el único ejemplar de una especie, pero él no sabe cómo encontrar el amor en los árboles. Mientras tanto, con este hábito de las charlas en la plaza, se sentía cada vez menos satisfecho de sí mismo. Y desde que un día de mercado, un sujeto, llegado de la vecina ciudad de Oliva Basa, dijo, ¡ah, también vosotros tenéis vuestro español! Y a las preguntas de qué quería decir, respondió, ¡en Oliva Basa hay toda una gavilla de españoles que viven en los árboles! Entonces, Cosimo ya no estuvo tranquilo hasta que emprendió, a través de los árboles de los bosques, el viaje hacia Oliva Basa. Es un pueblo del interior, y Cosimo llega tras dos días de camino. Y allí conoce al príncipe Sánchez, que vive con su colonia sobre los plátanos. Son nobles españoles, revelados contra el rey Carlos III y enviados al exilio con sus familias. En Oliva Basa se les había prohibido continuar el viaje porque aquellos territorios no podían dar asilo ni siquiera ser atravesados por personas exiliadas de España. El documento del tratado prescribía que los exiliados no debían tocar el suelo de aquel territorio. Luego bastaba que se estuvieran en los árboles y todo estaría en regla. Es la primera vez que Cosimo se encuentra con otros seres humanos que habitan sobre los árboles. Va saludando a todos hasta que ve, sobre una liso, a una muchacha con ojos de un bellísimo color azul y tez perfumada. Se llama Úrsula. Cosimo la enseña a viajar por los árboles, a cruzar de uno a otro. Así apretados en el árbol, a cada gesto se iban abrazando. Uy, dijo ella, y tomando en la iniciativa se besaron. Así empezó el amor, el muchacho feliz y turbado, ella feliz y nada sorprendida. A las muchachas nada les ocurre por casualidad. Era el amor tan esperado por Cosimo y ahora inesperadamente llegado, y tan hermoso, que no comprendía cómo era posible imaginárselo hermoso antes. Y de su hermosura, lo más nuevo era el ser tan simple. Y al muchacho, en ese momento, le parece que debiera siempre ser así. Llega la primavera mientras crece el amor entre ellos. Pero un día el padre le pregunta si piensa establecer un hogar con su hija. Y Cosimo le dice que su hogar está en los árboles. Cuando se lo cuenta a Úrsula, ella dice que mientras sigan exiliados todo estará bien y que puede que lo esté en toda la vida. Pero poco después llega el perdón desde España y todos bajan de los árboles. Todos menos Cosimo. El padre de Úrsula se sorprende. Le dice que baje, que se vaya con ellos. No entiende por qué se quiere quedar en el árbol. Yo subí aquí antes que vosotros, señores, y me quedaré también después. ¿Quieres retirarte? Gritó el conde. No, resistir, respondió el varón. Úrsula, que había bajado entre los primeros y que con las hermanas se ajetreaba cargando una carroza con sus equipajes, se precipitó hacia el árbol. Entonces me quedo contigo, me quedo contigo, y corrió hacia la escalera. La detuvieron entre cuatro o cinco, la arrancaron de allí, quitaron las escaleras de los árboles. Adiós, Úrsula, que seas feliz, dijo Cosimo, mientras la llevaban a la fuerza la carroza que partía. Para Calvino este episodio estaba muy claro desde el principio. El contraste entre quienes se encuentran en los árboles por motivos contingentes, y desaparecidos estos motivos descienden de ellos, y el rampante por vocación interna, que se queda en los árboles incluso cuando ya no hay ningún motivo externo para permanecer allí. Poco después, el asma de la madre se agrava repentinamente y ya no se levanta de la cama. Cosimo se encarama a una rama alta de morera, muy cerca del antepecho de su madre. La ventana de su cuarto siempre está abierta. Se dirige indiferentemente a Viaggio y a Cosimo, como si ambos estuviesen en la cabecera. Cosimo habla con ella y ella le pide cosas a Cosimo, y él, con una especie de arpón de barca, le da lo que le pide. Le habla como si estuviera un paso de distancia, pero nunca le pide cosas que él no consiga hacer desde el árbol. Cosimo se queda velándola por la noche en el árbol con una linterna colgada de la rama para que lo vea en la oscuridad. Hubo un día de sol. Cosimo, con una escudilla, se puso a hacer pompas de jabón sobre el árbol y la soplaba por la ventana hacia la cama de la enferma. Mamá veía aquellos colores del iris volar y llenar el cuarto y decía, ¡Ah, qué juegos os traéis! Y parecía cuando éramos niños y desaprobaba siempre nuestras diversiones por demasiado futiles e infantiles. Pero ahora, quizá por primera vez, disfrutaba con un juego nuestro. Las pompas de jabón le llegaban hasta la cara y ella, con el aliento, las hacía estallar y sonreía. Una pompa se posó en sus labios y quedó intacta. Nos inclinamos sobre ella. Cosimo dejó caer la escudilla. Cosimo estaba muerta. El tiempo pasa. Óptimo máximo se hace viejo también. Un día, el salchicha está especialmente inquieto. Levanta el hocico, olisquea y de repente empieza a correr. Coge el camino del bosque. Se dirige hacia parajes poco frecuentados por Cosimo, que siente una terrible curiosidad por saber a dónde va el perro. El salchicha llega donde el bosque termina, a un prado. Para Cosimo, aquel prado es una visión que lo atemoriza. Habiendo vivido siempre en la espesa vegetación de hombrosa, le basta tener delante una extensión despejada para experimentar una sensación de vértigo. Se encuentra al guarda de la finca, que le dice que el propietario de ese territorio, el duque, ha muerto y que han visto a su perro con la marquesa. Pues sí, la marquesa, o sea, la duquesa viuda. La llamamos marquesa porque era marquesita de pequeña. Le hacía muchas fiestas, como si siempre lo hubiese tenido consigo. Es un perro muy melindroso ese, con perdón, señoría. Ahora ha encontrado un sitio blando y se queda en él. Y los dos guardas se alejaban riéndose. Óptimo máximo no regresaba. Cosimo estaba todos los días en el fresno mirando el prado como si en él pudiese leer algo que desde hacía tiempo lo consumía. La misma idea de lejanía, de lo insaciable, de la espera que puede prolongarse más allá de la vida. Un día Cosimo está mirando desde el fresno cuando aparece un caballo y sobre él una amazona que corre a rienda suelta. Es rubia. A Cosimo empieza a latirle el corazón. Primero no le puede ver bien el rostro. Pero al fin la ve. Es el rostro de una mujer altiva y al mismo tiempo de muchacha. La frente feliz de estar sobre aquellos ojos. Los ojos felices de estar en aquel rostro. La nariz, la boca, la barbilla, el cuello. Cada parte suya feliz con cualquier otra parte. Y sobre todo, todo, todo le recuerda a la muchachita que vio a los doce años sobre el columpio, el primer día que pasó en el árbol. Sofonisba, viola, violante, de onda arriba. Este descubrimiento llena a Cosimo como de una fiebre. Quiere que le mire, pero no le hace caso. Es incapaz hasta de gritar su nombre. Decide ir al viejo parque abandonado de los onda arriba, donde los olores y los colores le llenan de los recuerdos de su niñez. Y entonces la ve. Ha desmontado de la silla. Va a pie, llevando el caballo de las riendas. Cosimo se dio cuenta entonces de que aquella casa, que a su mirada distraída le había parecido cerrada y deshabitada como siempre, estaba ahora, en cambio, abierta, llena de gente, de sirvientes que limpiaban, ordenaban, aireaban, ponían muebles en su sitio, sacudían alfombras. Era viola que regresaba, pues. Viola que volvía a establecerse en Hombrosa, que volvía a tomar posesión de la villa de la que se había marchado de niña. Y el agitado latido de gozo en el pecho de Cosimo no era, sin embargo, muy distinto de un estremecimiento de miedo, porque el haber regresado ella, el tenerla ante los ojos tan imprevisible y altiva, podía significar no tenerla nunca más, ni siquiera en el recuerdo. Viola da órdenes a todo el mundo, diciendo dónde hay que ponerlo todo. Se dirige a los jardineros, señala la rama de la que el columpio ha colgado antaño, para que lo cuelguen de nuevo, cuando su mirada llega a la magnolia, en la que Cosimo se le había aparecido una vez. Y sobre la magnolia, de nuevo, lo ve. Se queda muy sorprendida, aunque lo intente disimular. Le ríen los ojos y la boca y un diente que tiene como cuando era niña. De modo que te has quedado ahí desde entonces sin bajar nunca, le dice, no era pues tan difícil, y se va. Cosimo le dice que esperaba su regreso, pero ella ya le ha vuelto la espalda y ha empezado a repartir órdenes de nuevo. Y antes de irse le dice, dentro de una hora, al fondo del parque, espérame. Cosimo se arrojó a la espesura. Habría querido que fuese mil veces más espesa. Una luz de hojas y ramas y espinos y madreselvas y culantrillos para hondar y hundirse en ellos. Y solo después de haberse sumergido del todo, empezar a entender si era feliz o estaba loco de miedo. Sobre el gran árbol del fondo del parque, con las rodillas apretadas a la rama, miraba la hora en una patata que había sido de su abuelo materno y se decía, no vendrá. En cambio doña Viola llegó casi puntual a caballo. Lo detuvo bajo el árbol, sin mirar hacia arriba. No llevaba el sombrero, ni la falda de amazona. La blusa blanca con encaje sobre la falda negra era casi monacal. Alzándose sobre los estribos, tendió una mano hasta él en la rama. Él la ayudó. Ella, subiendo a la silla, alcanzó la rama. Luego, siempre sin mirarlo, trepó rápida, buscó una horqueta cómoda, se sentó. Él se tiende a sus pies. Ella le cuenta de su boda, le habla de sus planes de quedarse a vivir allí. Viola, coqueta, viuda y duquesa forman parte de un mundo inalcanzable. Entonces ella le pregunta a Cosimo qué ha hecho. Y él le cuenta qué ha ido de caza, le cuenta la batalla de los piratas, que ha leído muchos libros y le cuenta todos los trabajos que ha hecho. Y me amará siempre. Absolutamente, por encima de todo. ¿Y harías cualquier cosa por mí? Ante esta salida de ella, Cosimo pasmado dijo, Sí, eres un hombre que ha vivido en los árboles solo por mí, para aprender a amarme. Sí, sí, bésame. La apretó contra el tronco, la besó. Alzando el rostro se dio cuenta de la belleza de ella, como si no la hubiese visto antes. Oye, qué hermosa eres. Para ti. Y se desabrochó la blusa blanca. El pecho era joven y con los botones rosados. Cosimo apenas llegó a rozarlo. Viola se escabulló por las ramas que parecía que volase. Él trepaba detrás y tenía en el rostro aquella falda. Cosimo la lleva hasta un nogal donde hay una cavidad en forma de concha, la herida de un viejo trabajo de hacha, uno de sus refugios. Hay extendida una piel de jabalí y Viola se lanza sobre ella. Tan pronto parece enfadada, eso sí, como dulce y cariñosa. Cosimo, ante esos cambios repentinos, no deja de asombrarse. Y se conocen. Él la conoce a ella y a sí mismo, porque en realidad no se ha conocido nunca. Y ella lo conoce a él y a sí misma, porque aun habiéndose conocido siempre, nunca se ha podido reconocer a sí. Viola había vuelto. Para Cosimo había empezado la época más hermosa y también para ella, que recorría los campos en su caballo blanco y apenas divisaba al varón entre frondas y cielo, se levantaba de la silla, trepaba por los troncos oblicuos y las ramas, pronto casi tan diestra como él, y lo alcanzaba en todas partes. El amor era para ella un ejercicio heroico. El placer se mezclaba con pruebas de osadía y generosidad y entrega y tensión de todas las facultades de ánimo. El mundo de ellos eran los árboles, los más intrincados y retorcidos e inaccesibles. Cosimo huye de blanduras y perversidades. Le gusta el amor natural, desconfía del beso o de la caricia, pero Viola le descubre la plenitud. Con ella no existe la tristeza después del amor, pero ella es muy refinada, caprichosa, viciada, de sangre y alma católicas. El amor de Cosimo le colma los sentidos, pero le deja insatisfechas las fantasías. Se van descubriendo, se cuentan sus vidas. Al varón, eso sí, le cuesta entender lo que Viola acepta de él y lo que no, y a veces una tontería hace que salten chispas. A veces Viola se marcha indignada en su caballo y él se queda desesperado, pero luego el amor se reanuda con una furia similar a la de la pelea. Los de Hombrosa, cuando la veían galopar a rienda suelta, el rostro casi hundido en la crin blanca del caballo, sabían que corría a una cita con el varón. También al ir a caballo expresaba ella una fuerza amorosa, pero aquí Cosimo no podía seguirla. Y la pasión ecuestre de ella, aunque él la admirara mucho, también era, sin embargo, para él un secreto motivo de celos y rencor, porque veía a Viola dominar un mundo más vasto que el suyo, y comprendía que nunca podría tenerla sólo para sí, encerrarla en los límites de su reino. La marquesa, por su parte, quizás sufría por no poder ser al mismo tiempo amante y amazona. La asaltaba a veces una confusa necesidad de que el amor de ella y Cosimo fuera amor a caballo, y correr por los árboles ya no le bastaba. Habría querido correr por ellos al galope en la silla de su corcel. Viola pasa largas temporadas de viaje. Se comenta que en París no le faltan amantes. Un día, una nave almirante inglesa ancla allí, cerca, y el almirante da una fiesta a la que asiste Viola. Dos oficiales de dos naves distintas se enamoran de ella, y ella empieza a jugar con ambos. Los dos oficiales compiten por Viola, y parece que ella les da esperanza a ambos. Cosimo observa desde su árbol y se desespera. Ella atormenta a sus pretendientes y a Cosimo, seguramente porque quiere atormentarse ella misma. Los dos oficiales llegan a desertar. Viola va a contárselo enseguida a Cosimo. Esa es la nueva forma cruel de amarse que tienen. Viola, en el fondo, está en la cumbre del descontento de sí misma y de todo lo que la rodea. Un día, coge el caballo y va al bosque. Cosimo está sobre una encina. Le dice que está harta de todo y de todos. Podía decir algo, Cosimo. Cualquier cosa para ir hacia ella. Podía decirle, dime lo que quieras que haga. Estoy dispuesto. Y habría vuelto la felicidad para él, la felicidad juntos, sin sombras. En cambio dijo, no puede haber amor si no se es uno mismo con todas sus fuerzas. Viola hizo un movimiento de contrariedad que era también de cansancio, y sin embargo aún habría podido entenderlo como de hecho lo entendía. Es más, tenía en la punta de la lengua las palabras para decir, tú eres como yo te quiero. Y enseguida a subir con él, se mordió un labio, dijo, sé tú mismo solo entonces. En realidad, para Cosimo, ser él mismo sin ella no tiene sentido, pero es incapaz de decírselo. Y en cambio, insulta a los dos oficiales. Y a ella solo le importa Cosimo, y hace lo que hace solo por él. Pero también es incapaz de decírselo. En cambio le dice, adiós, me marcho esta misma noche. No me volverás a ver. Corrió a la villa, hizo el equipaje, se marchó sin decir nada a los tenientes. Mantuvo su palabra. No volvió jamás a Hombrosa. Fue a Francia y los acontecimientos históricos se sobrepusieron a su voluntad cuando ya no deseaba sino regresar. Porque estalla la revolución francesa y vio la emigra a Bélgica y de allí a Inglaterra. En la niebla de Londres, durante los largos años de las guerras contra Napoleón, sueña con los árboles de Hombrosa. Más tarde se volvió a casar con un lor interesado en la compañía de Indias y se estableció en Calcuta. Desde su terraza miraba la selva, los árboles más extraños que los del jardín de su infancia, y le parecía a cada momento ver a Cosimo abrirse paso entre las hojas. Cosimo durante mucho tiempo vagabundea por los bosques, llorando, destrozado, rechazando la comida incluso. Llora con grandes sollozos como los recién nacidos. Luego viene la época de la violencia destructora. Deja pelado cada árbol como en invierno. Luego vuelve a subir y rompe todas las ramitas hasta que no deja más que los brazos más gruesos. Y luego vuelve a subir y con un cortaplumas empieza a apartar la corteza. Y así empiezan a verse los árboles, descortezados, con aire herido. En toda esta ira no había ya resentimiento contra Viola, sino sólo remordimientos por haberla perdido, por no haber sabido mantenerla ligada así, por haberla herido con un injusto y estúpido orgullo. Porque ahora lo comprendía. Ella le había sido siempre fiel. Y si arrastraba tras de sí a los otros dos hombres, era para indicar que sólo consideraba a Cosimo digno de ser su único amante. Y todas sus insatisfacciones y antojos no eran más que la manía insaciable de hacer crecer su enamoramiento, no admitiendo que alcanzase una cumbre. Y él, él, él no había entendido nada de esto y la había exasperado hasta perderla. Durante unas semanas permanece en el bosque, sólo como nunca había estado. Viola se ha llevado a óptimo máximo. Cuando vuelven a ver a Cosimo, está cambiado. Se ha vuelto loco. A partir de entonces, Cosimo hizo muchas cosas, y muy distintas. Luchó contra los lobos, participó en la vendimia, se relacionó con sus vecinos y con su familia de otra forma. Su mundo cambió, pero es que el mundo entero cambió con la Revolución Francesa y lo arrasó todo. Incluso Cosimo conoció al emperador, Napoleón, que pasó por Hombrosa y hasta habló con él, y repitieron una famosa conversación entre Alejandro Magno y Diógenes. La juventud se va pronto sobre la tierra. Imaginaos sobre los árboles, donde todo está destinado a caer. Hojas, frutos. Cosimo envejecía. Tantos años, con todas sus noches pasadas al frío, al viento, al agua, bajo frágiles abrigos y sin nada alrededor, rodeado del aire, sin nunca una casa, un fuego, un plato caliente. Cosimo era ya un viejecito encogido, con las piernas arqueadas y los brazos largos como un mono jiboso, embutido en un capote de pieles que terminaba en una capucha, como un fraile peludo. Cuando enferma, siente la necesidad de estar siempre a la vista de los demás. Un médico sube a verle con una escalera y cuando baja, hace una mueca y abre los brazos. Cosimo casi nunca habla. Alrededor, en la plaza, hay siempre un corro de gente que le hace compañía. Pero una mañana no lo ven. Ha subido a la cima del árbol. La cumbre oscila con el leveche y de pronto aparece en el cielo un globo aerostático, una mongolfiera. La mongolfiera es arrastrada por el viento y gira como una peonza. Se dirige hacia el mar. Los aeronautas arrojan el ancla para tratar de aferrarse a algún agarradero. El ancla pasa sobre la plaza, más o menos a la altura de la cima del nogal. Todos piensan que puede golpear a Cosimo. El agonizante Cosimo, en el momento en que la soga del ancla le pasó cerca, pegó un salto de aquellos que le eran habituales en su juventud. Se agarró a la cuerda, con los pies en el ancla y el cuerpo encogido. Y así lo vimos volar lejos, arrastrado por el viento, frenando apenas la carrera del globo y desaparecer hacia el mar. Así desapareció Cosimo y no nos dio siquiera la satisfacción de verlo volver a la tierra muerto. En la tumba de la familia hay una estela que lo recuerda con el escrito. Cosimo Pio Vasco derrondó. Vivió en los árboles. Amó siempre la tierra. Subió al cielo. Y así les hemos contado El varón rampante de Italo Calvino. Hemos seguido la magnífica edición de Siruela y las traducciones de Esther Benítez y de Frances Miraviches. Y hemos citado fragmentos del prólogo de Esther Benítez y de María J. Calvo Montoro. La semana que viene nos volvemos a encontrar con El guardián entre el centeno de Schalinger. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.